Nos quedan tres minutos nada más, tres minutos, no, tres minutos. ¿Me explicas en tres minutos cómo conviven el honestismo de Schiaretti en este caso con el que del otro lado está preguntando? A mí me gusta Schiaretti, pero la verdad es que yo quiero salir de esta, necesito morfar, el país es un quilombo, me gusta mucho Schiaretti, yo lo voy a votar. Me ha pasado de escuchar muchos a mí diciendo, lo voy a votar, es una forma de lavarte las manos porque sabés que es como el voto que te permite ir a dormir, digamos, tranquilo. No, el voto inútil es votar lo que fracasó, el voto inútil es votar, es decir, voy, voto y pasa lo que está pasando, eso es inútil. Yo creo que la Argentina necesita volver a crecer, el PBI per cápita de la Argentina hoy es 11% más bajo que el 2015, cuando dejó Cristina al gobierno, 11%, todos somos más pobres. El salario real cayó del 2015 a la fecha, el salario medio real de los argentinos, 27%. La pobreza que tuvo un pico de 62% en el año 2002, bajó al 25% en el 2015, 2014, está en el 42%. Argentina necesita volver a crecer, para eso hay que bajar la inflación, hay que estabilizar la economía, y para eso se necesitan tipos que sepan, no como mi ley, que tengan experiencia de gestión, no un salto al vacío, y tipos que sean serios y razonables y que planteen en Argentina cosas normales, como ocurre en Uruguay, en Paraguay, en Chile, en Brasil, Banco Central Independiente, cuentas ordenadas, y va a reaccionar la Argentina, va a reaccionar porque la capacidad de reacción que tiene el PYM, el emprendedor, las empresas argentinas, es increíble, y la capacidad productiva que tiene la Argentina es increíble. Ahora bien, hay que ordenarse. Pero entendés a la gente que dice, ya, pedí un salto al vacío con uno, me fue mal, pedí un salto al vacío con el otro, me fue peor, y la verdad que ya está, no sé, pego el salto al vacío con este, por eso famo. Bueno, yo no me gusta saltar al vacío, ¿qué querés que te diga? Yo creo que en algún momento, cuando vos llegás al cuarto oscuro y tenés que decir, che, son los próximos cuatro años, quiero elegir a conciencia, fracasó el gobierno, cuando le tocó a Macri con Patricia Burdi fracasó, este me propone la dolarización y cuestiones que pueden sonar lindas y demás, pero yo qué sé si son practicables, no tiene diputados, no tiene senadores, no tiene nunca experiencia, no ministró ninguna empresa, porque fue asesor de una IKEA, pero nunca ministró nada. Bueno, acá hay un tipo que fue 12 años gobernador de Córdoba, tiene una trayectoria política, que hizo cosas y que me parece que puede ser una buena opción, uno elige cuando tiene opciones. Entonces, para mí, vuelvo a repetir, voto inútil es voltar a los que fracasaron, o a los que presentan un salto al vacío. Entonces, uno en algún momento tiene que tomar conciencia de lo que está haciendo, es un deber cívico que es sustancial para los próximos cuatro años de la Argentina. Eso es lo que... ¿Y en el balotaje entre los menos mal? No sé, veamos, pasemos el 22 y después vemos, yo no sé si va a haber, no va a haber tal lo que tal, no creo en las encuestas, otras cosas, las encuestas, quilombo en los medios, hay cosas que, mi ley tiene razón, porque la verdad que hay cosas que ya están repodridas. Falta eso, solo creo en Yoko. No, 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 hasta el poco. Diego, vos, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. ¡Uf! ¡Qué rápido, señora! ¡Más rápido! ¿Qué pasó? Este es el programa donde no llegás, es como hacerse...